Job respondió al Señor, Reconozco que lo puedes todo y ningún plan es irrealizable para ti. Yo, el que empaño tus designios con palabras sin sentido, hablé de grandezas que no entendía, de maravillas que superan mi comprensión. Te conocía solo de oídas, ahora te han visto mis ojos. Por eso me retracto y me arrepiento, echándome polvo y ceniza. El Señor bendijo a Job al final de su vida, más aún que al principio. Sus posesiones fueron 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 borricas. Tuvo siete hijos y tres hijas. La primera se llamaba Paloma, la segunda Acacia, la tercera Sabache. No había en todo el país mujeres más bellas que las hijas de Job. Su padre les repartió heredades como a sus hermanos. Después, Job vivió 40 años y conoció a sus hijos y a sus nietos y a sus bisnietos. Y Job murió anciano y satisfecho. Al brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo, enséñame a gustar y a comprender, porque me fío de tus mandatos. Al brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo, me estuvo bien el sufrir, así aprendí tus mandamientos. Al brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo, reconozco, Señor, que tus mandamientos son justos, que con razón me hiciste sufrir. Al brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo, por tu mandamiento subsiste hasta hoy, porque todo está a tu servicio. Al brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo, Yo soy tu siervo, dame inteligencia, y conoceré tus preceptos. Al brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo, la explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los ignorantes. Al brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. En aquel tiempo, los 72 volvieron muy contentos y dijeron a Jesús, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó, Veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado poder para pisotear serpientes y escorpiones y todo el ejército del enemigo, y no les hará daño alguno. Sin embargo, no estén alegres porque se les someten los espíritus, estén alegres porque sus nombres están escritos en el cielo. En aquel momento, lleno de la alegría del Espíritu Santo, exclamó, Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Y volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte, Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ven ustedes y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Gracias.